No me estés wey Te estoy bailando wey Mira ¿Qué? ¿Estás aburrido wey? Siéntate con tu pinche madre hombre Tengo calor wey Es el sábado a las 8 de la mañana Están mamando la verga hombre Crucero wey Hay compañeras que van a decir Ay que rico Siéntate No tengo calor wey No entras de Está con el clima wey Se mete el airecito Vamos adelante Chingas a tu madre hombre Siéntate a la verga De Alejandro me ponía tanto burro de huerco Hijo de tu pinche madre Siéntate a la verga Bueno Tomas una cosa ¿Qué opinión de ese wey? Hijo de tu pinche madre ¿Dónde tienes calor amigo? Que nueva madre calor La verga hambre Y todo el perro Putazos wey Vamos a unos pinches putazos Venga 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 a tu madre bro Chávez Hijo de tu perra madre Ya métale Vente wey Vente wey Y lo pum 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 Hay Uy ¡Hajajajaja!